Bienvenidos a Noticias Ciclovo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato. Hoy queremos hacer un recuento de los trabajos destacados durante el año 2022 en la lucha sobre el cáncer de mama. Vamos a ver algunas iniciativas y además vamos a conocer de la voz de los protagonistas, los testimonios de los sobrevivientes, esta patología. Padecer o haber padecido cáncer de mama es una situación en la que los sentimientos, el acompañamiento familiar y la orientación cumplen un papel fundamental en la recuperación de estos pacientes. Fui diagnosticada con un carcinoma ductal infiltrante en mi mama izquierda. A partir de ese momento el mundo se me vino abajo. Y me hice una pregunta, ¿qué vas a hacer con esto que te está sucediendo? Y yo decidí vivir y seguir adelante. En el proceso del cáncer me llevó a reflexionar mucho y me dio mucho aprendizaje. Sobre todo me enseñó a ser más empática, a valorar más las cosas, a valorar más el tiempo a las personas. Y mortificarme por cosas superfluas que no valen la pena realmente. La vida es bella a pesar de sus dificultades, a pesar de sus vicisitudes, la vida es bella. Y soy un testimonio de que gracias a Dios ya hoy a cuatro años después de haber padecido del cáncer, soy una superviviente. Yo me considero superviviente de cáncer. Y digo siempre este lema, el cáncer me ayudó a reconocer a mi ser. Y por eso quiero dar mi testimonio y ser testigo para todas aquellas personas que sí se puede, sí podemos. La prevención es sumamente importante porque puede salvar vidas. Háganse su chequeo anual de su mamografía. Les comento que me comenzó una simple pepita en el seno izquierdo. Una pepita que poco a poco yo pensé que era una simple espinilla. Realmente no le di importancia como tal, pero ya empieza mi preocupación en mi estado de salud. Porque ya la pepita comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y llegó un momento que la pepita empezó a drenar sangre. Y les insto a todas las personas a que se cuiden su salud, que se hagan sus chequeos médicos, mamografía y todo lo relacionado. ¿Qué? Tiene que ver con nuestra salud. Todavía continúo con mi tratamiento, pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, soy sobreviviente del cáncer. Fue diagnosticado con cáncer de mama. Esto viene a través de un golpe que yo recibí en la tetilla del lado derecho. Estaba podando un árbol, la rama la corté y quedó enganchada arriba. Y cuando el momento que yo suelto la rama, se vino y me pegó y me dio un golpe muy fuerte en la tetilla. Bueno, básicamente yo lo que noté que se me hizo, se me formó como una pelotica ahí, como el tamaño de una metra. Pero que no le hacía mayor caso. Voy al oncológico, me hago unas evaluaciones, me hacen los chequeos y me dicen que tengo que operarme, porque esto es un cáncer de mama. Yo soy profesora especialista en deficiencia auditiva de niños sordos y también presento la misma discapacidad. Algo muy importante que recomendación le ofrecería a la paciente que son diagnosticadas con un cáncer de mama. Lo importante es la tranquilidad. Lo primero de la tranquilidad es confiarse en Dios. Tener muchísima fe y no sentir desvanecerse, deprimirse. Porque el cáncer se pone más, se desivocan a la batalla. Soy sobreviviente de cáncer, de cáncer de mama, con una mastectomía radical. El cáncer para mí llegó a mi vida para cambiarme. Porque ahora me quiero más. Tengo esa libertad de salir, de pasear, de disfrutar de mi vida, junto con un grupo de mujeres maravillosa, porque somos un grupo grande de mujeres. Y nos damos esa oportunidad de disfrutar cada momento, de disfrutar cada momento al máximo. Estas personas son muestras vivientes de que la lucha contra el cáncer de mama siempre valdrá la pena. La motivación y mantener un buen estado de ánimo es la piedra angular para combatir y vencer esta enfermedad. Pamela Barón, Globovisión. También vamos a conocer la relación que existe entre la obesidad y el cáncer de mama de la mano del Dr. Pedro Monsalve, cirujano metabólico. ¿Sabías que luego de la menopausia una mujer obesa tiene 40% más de riesgo de padecer cáncer de mama? Estamos en el mes rosa, que significa el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y quizás ya han escuchado que existe una clara asociación entre la obesidad y esta enfermedad maligna. Pero, ¿saben cómo ocurre? No se preocupen, yo los tengo cubiertos porque ya mismo se los voy a explicar. En la obesidad todo se reduce a un gran problema, que es el exceso de grasa en nuestro cuerpo. Cuando ganamos peso, las células de grasa, llamadas también adipocitos, se vuelven más grandes, se inflan, por decirlo de alguna manera. Y eso es un problema porque los vasos sanguíneos que ríen esas células no crecen y son incapaces de llevar oxígeno a todas las células por igual. Esto naturalmente ocasiona que algunos adipocitos mueran al no tener oxígeno. Cuando un adipocito muere, se desintegra y libera todo su contenido. Eso genera una respuesta de nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo es esa respuesta? Pues se activan unas células que son pieza clave de este rompecabezas que son los macrófagos. También llamadas las células comedoras porque literalmente ingieren moléculas y células extrañas devorándolas en un fenómeno llamado phagocitosis. Cuando muchos macrófagos activos se reúnen en un mismo sitio, esto causa edema e inflamación en el tejido donde está corriendo. Y por eso es que se dice que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, de muchos años. ¿Cuántos años? Pues todos los que vive a esa paciente con exceso de grasa y mientras más tiempo sean, mayores serán los efectos inflamatorios. Las mamas fundamentalmente están compuestas por tejido glandular que son células alveolares agrupadas en glándulas, que son las que producen leche, y alrededor de estas glándulas las rodea el tejido adiposo que de hecho constituye la mayor parte de la mama. Es fácil darse cuenta de esto cuando observamos que las pacientes obesas se caracterizan por tener mamas voluminosas. Eso lamentablemente convierte a la mama en un ambiente favorable para la formación de tumores mediante dos mecanismos. El primero. Como ya lo habíamos hablado, la grasa genera en la mama un proceso inflamatorio persistente con exceso de macrófagos. Ahora, ustedes podrán decir, esto es positivo porque en teoría los macrófagos ayudan contra los tumores, ya que son esencialmente células extrañas. Sin embargo, en realidad es todo lo contrario. Porque el tumor manipula a los macrófagos para que liberen moléculas que estimulan el crecimiento del mismo tumor, y además el tumor expresa receptores que le dicen al macrófago, ¡Ey, no me comas! Es decir, se disfraza como si tuviera células normales. El segundo mecanismo es hormonal. Las glándulas mamarias crecen en tamaño y número por acción de los estrógenos y la progesterona, que normalmente se producen en los ovarios. Sin embargo, el tejido adiposo produce estrógeno adicional. Asimismo, hay un exceso de insulina típico de la obesidad que también estimula junto a los estrógenos la proliferación de células mamarias, y mientras más se reproduzcan, es más probable que se presente alguna mutación que eventualmente pudiera resultar en un tumor. El cáncer de mama es una enfermedad compleja que depende de muchos factores, y aunque la obesidad ciertamente no es el único, es uno de los que podemos modificar. Diferentes tratamientos para la pérdida de peso han demostrado resultados significativos en la prevención de esta enfermedad, e incluso disminuye la tasa de recaída en pacientes que ya fueron tratadas y declaradas curadas. La pérdida de peso puede darse bien por cambios en los hábitos nutricionales, terapia farmacológica o incluso quirúrgica, como es la cirugía metabólica. Consulta con tu médico cuál podría representar la mejor alternativa, pero sin lugar a duda, el mejor momento para comenzar es ya. Queremos agradecer al doctor Pedro Monsalve, cirujano bariátrico y metabólico, por esta información de la obesidad y el cáncer de mama. Vamos a una pausa, a regreso seguiremos conociendo más sobre el diagnóstico sobre esta patología. Recuerde las redes sociales, arroba salud quien bajo gb, arroba danila jota salas, ya regresamos con mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.